Estoy muy contenta de poder estar en esta iglesia, donde es de muchísima bendición. La verdad es que le doy muchas gracias al Señor por darme el gran privilegio de poder estar con todos ustedes. La verdad es que para mí es una alegría el poder estar en esta iglesia. Decirle que como ha dicho mi compañero, la verdad lo pasé bastante mal, muy mal. Era nuestro primer niño, era la ilusión de nuestra vida. Yo siempre digo, por todos los sitios donde voy yo siempre lo digo, que una niña cuando es niña, su ilusión cuando es mayor es de casarse con un buen muchacho y de tener niños, y tener niños sanos. Yo nunca pensé en tener un hijo enfermo, y cuando la vida me lo trajo así, yo no lo entendía. Yo nunca le reproché nada al Señor, porque las cosas que ha de venir vienen. Pero sí le hice esta pregunta al Señor. Yo le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si mi niño te lo ha entregado a ti, Señor? Cuando yo estaba en estado de buena esperanza, con todo respeto, ya mi pequeño se lo entregué al Señor. Yo le dije, Señor, este niño va a ser dedicado para ti. Y cuando esto ocurrió no lo entendía. Pero, ¿saben? Dios me ha dado a entender que el de Abraham es un propósito de Dios. ¿Y saben para qué? Para que yo y mi compañero estemos viajando por todo el mundo, contando este testimonio, para hacerles entender que Dios sigue haciendo los mismos milagros que hacía antes. A mi Cristo no le podemos poner los límites. El Señor puede hacer hecho y puede hacer muchas cosas más. Simplemente debemos de pedir con fe. Y el Señor lo concederá. Si usted tiene alguna petición en su corazón, no se cansa de pedirse al Señor. El Señor se la dará a su tiempo. Yo recuerdo que a mi pequeño, a mi abraz, me le iban a hacer su última resonancia. Yo recuerdo que yo y mi compañero íbamos por el pasillo a recoger los resultados. Y estando en mitad del pasillo, yo recuerdo que me di la vuelta, porque yo no quise recogerlos. Yo me metí en una sala de espera que había en el Gregorio Barañón, mientras mi compañero cogía los resultados. Yo me puse de rodillas. Y empecé a clamar al Señor como en un canto que había ganado. Y yo le decía, Señor, tú tienes que sanar a mi niño. Señor, tú tienes que hacer la obra completa. Cuando tengo que salir estas palabras, una voz me decía, hija mía, no te vas. Yo voy a cenar a tu niño. Yo voy a darte una alabanza con todo lo que está pasando. Para que vayas a cantarla por las iglesias el testimonio. El Señor me ha dado una alabanza que habla de este testimonio. Yo recuerdo que estando allí de rodillas orando a mi Señor, mi padre carnal abrió la puerta y me se quedó mirando. Yo con lágrimas en mis ojos, la única frase que me pudo salir fue, padre, ¿qué? ¿Sabes lo que me contestó mi padre? Mi padre me contestó con una sonrisa. Y me dijo, hija mía, nuestro Dios se nos ha defraudado. Quiero decirte que Dios nunca defrauda. Que Él siempre está ahora precisa. En el momento indicado. Cuando vemos que no vemos más. Que los problemas nos agobian. Cuando vemos que no hay solución para nuestras vidas. Cuando vemos que el problema puede más que nosotros. Yo quiero decirte que tenemos un Dios más grande en nuestro problema. Y que el problema que usted tiene, el único que se lo puede solucionar es Él. Para irnos y más, voy a cantar unas alabanzas. Y espero hacerles bien. Porque yo aquí no he venido a quedar bien. Ni tampoco he venido a cantar bien. Porque por gracia de Dios, hay muy buenos cantantes. Pero saben lo que hace falta hoy en día, adoradores. Que le adoren el Espíritu y el Verdad. Y yo he venido juntamente con ustedes a adorar al Señor. Yo sin más voy a cantar esta alabanza. Y espero de verdad hacerme fiel. Esta alabanza habla del testimonio. Voy a pedir que presten atención a cada palabra de la alabanza. Y esta alabanza dice así, alegría. Para que la gloria en esta tarde. Dios te adora, Jesús. No te interesa, no te interesa. Dios te interesa. Dios te interesa. Todo empezó el uno de abril Cuando nací, mi niño habrás Él nació con alguna dificultad Mi marido y yo esperando en Jehová Los médicos me le daban por muertos ya O decían que si no, se me quedaría vegeta Pero mi Jesús cometió a tu alma Y mi niño ha pasado a mi amor Y gracias a ti, mi gracias Y gracias en ti, mi gracias Y gracias por haber figuredle ¡Gracias por ver el niño que me ha amado! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias!